Hoy os tengo que hablar de un emulador fantástico que personalmente yo al ser de la vieja escuela me gusta mucho Si, es Playstation 1, si, es Duckstation que por fin lo podemos utilizar desde el menú original Sistema original de la consola y no tenemos que utilizar ni Android, ni Linux, ni pollas en vinagre Además a pesar de estar en sus versiones pre-relays es algo extremadamente apetitoso que veremos hoy aquí en este vídeo Anda buscando suscripciones de Nintendo Switch al mejor precio, aquí te las dejaré con un 25% de descuento Y como no, saldo para Playstation el cual te va a salir más barato que hacerlo desde la propia consola Y sobre todo, echa un vistazo a estas ofertas de PC que incluso hay muchas ocasiones que ponen descuentos de hasta un menos 96% de descuento Vas a encontrar juegos a 1, 2, 3 euros, juegos que vas a flipar de lo buenos que son Como no, tendencias también y lanzamientos actuales lo vas a encontrar todo Como no, en el portal que yo también suelo comprar habitualmente que es InstaGaming El link como siempre te lo dejo en la descripción del vídeo Lo mejor de todo esto, que a ver Nicolás, es que vamos a jugarlo reescalado a 4K en todos los juegos Bueno, si queréis a 1080, en todos los juegos Apenas consume batería, no se calienta la consola Este emulador es que es realmente fantástico Y los juegos reescalados a 4K, fijaros, se ven espectacular Este lo tengo ahora mismo en 16 novenos para que ocupe toda la pantalla Simplemente por probar Y como estáis viendo, la tasa de frames por segundo está a tope O sea, es brutal Aquí lo podéis descargar siempre en la última versión Os dejaré el link en el comentario fijado Es DuckStation, que salió hace un mes más o menos en su primera versión Ahora ya han lanzado hace 3 semanitas la Pre-Relays 2 Y básicamente lo ponéis en la tarjeta microSD en la carpeta Switch Ejecutáis Homebrew menú con el modo tableta desactivado Obviamente muy importante Ejecutáis el patito El patito, el Duckie Duck El DuckStation Y la cosa bastante sencilla Un tip que os doy es que vayáis directamente a ajustes Y estas dos opciones, si justamente vinieran marcadas Que no me acuerdo ya Las desmarcáis ¿De acuerdo? Y básicamente el resto es muy fácil Simplemente pues ya sabéis, en la sección de BIOS Ponéis las BIOS donde queráis Y desde aquí, en BIOS Directory, las ubicáis Y listo Ya la configuración básicamente estaría terminada Y en la sección de gráficos Pues podéis cambiar un poco la que es la resolución interna O sea, el reescalado Para que se quite el pixelado Y se vea mejor y también el aspecto ¿Vale? Pues si queréis utilizar el modo nativo 16 novenos Estirado a pantalla Como queráis Desde este menú En el game es donde se añaden los juegos Dándole a settings ¿Vale? Y añadir un directorio de escaneo De búsqueda Y una cosa muy importante Es que veréis aquí muy bonito los covers Pero el botón de descargar covers A través de internet de forma automática No funciona de momento ¿Vale? Hay que básicamente hacerlo de forma manual Si queréis utilizar los covers O sea, que se vea mejor ahí tal ¿No? La verdad que es fantástico Es el mismo emulador, ¿vale? Que está para PC Que está para Android Que está para diferentes plataformas Es un emulador muy potente Funciona súper mega bien Tanto en Save Stage He podido probar muchas cosas Y estoy extremadamente contento Aunque esté, repito En las versiones pre-release Descargarlo porque es una auténtica maravilla Yo os hice ya un pack de RetroArch En el cual incluí pues también el sistema de PlayStation Que se ejecutaba a través de los cores O núcleos de RetroArch Pero esto está a otro nivel ¿Vale? Así que os recomiendo que si tenéis que jugar a PlayStation 1 Lo hagáis directamente desde este emulador Desde este port nativo Que ha llegado al sistema Nintendo Switch Por fin Emulaciones benditas, señores De aquí, como veis Estoy probando diferentes juegos clásicos de PS1 Que a mí me encantaron Como Tekken Como el Metal Gear Solid Como yo que sé El Clonoa Como el Tony Hawk's El Resident Evil 2 Y algunos más que he probado fuera de este vídeo Y joder No he tenido ningún problema Ni si me ha enganchado Ni si me ha caído Es una auténtica locura La verdad Como funciona Porque yo Ya los que me conocéis Tengo una cierta edad Yo me gusta mucho más Meterle aquí emuladores de PS1 Que jugar a juegos De Nintendo Switch O sea Yo no soy jugador de Minecraft de Nintendo Switch Ni Fortnite de Nintendo Switch Y yo que sé Hago un Mario Y esto es el Wonders Y así Sí me gustan mucho Pero yo juego más Personalmente Mi Nintendo Switch Juego más a emuladores De otros sistemas retro Que a los propios juegos de Nintendo Switch O sea Para que vosotros veáis ¿No? Así que nada La información está dada Os tengo que decir Que esto es solamente Para consolas que tengan Jailbreak Como siempre No funciona en sistemas originales Y espero que os guste Espero que me dejéis un comentario De vuestra opinión Si la habéis probado Que tengan un buen día Chicos Y nos vemos como siempre Aquí en el canal En el siguiente Vídeo Grax